Analizo el calentamiento global, martes 18 de enero del 2022. El calentamiento global es el incremento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y la superficie oceánica a causa del incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El planeta Tierra se debe mantener a cierta temperatura para que la biodiversidad, el medio ambiente y todos los seres que aquí vivimos logremos encontrar un equilibrio y vivir con el clima ideal en cada región. El efecto invernadero es un proceso natural que se produce cuando la radiación solar es absorbida por algunos gases en la atmósfera y nuevamente es devuelta hacia la superficie interior del planeta, aumentando la temperatura promedio. A este fenómeno se le llama así porque es similar al que se da dentro de un invernadero para incrementar la temperatura. Los principales causantes de este efecto son el dióxido de carbono y el gas metano. Aunque estos gases han existido siempre de manera natural en el planeta, su presencia en la atmósfera se ha incrementado en al menos un 35% con el uso de combustibles como el carbón, el gas natural y el petróleo desde los años de la revolución industrial. Y se estima que las emisiones de estos gases a la atmósfera aumentan cada año en un promedio de 0.4%, causando graves daños a la Tierra y a la vida en ella. Completamos las siguientes oraciones con las palabras de recuadro. El efecto invernadero es un fenómeno natural en el que la Tierra conserva una temperatura adecuada para la existencia de los seres vivos. Cuando los rayos del sol entran a la atmósfera, quedan atrapados por gases como el dióxido de carbono, el metano, vapor de agua, entre otros. El calentamiento global es el incremento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra. Una de las consecuencias del calentamiento global es el aumento de la intensidad y frecuencia de los huracanes, precipitaciones e inundaciones. Algunas de las medidas para reducir el calentamiento global son reducir el consumo de energía eléctrica, limitar el consumo de agua, reciclar, etc.